Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabés no hay que jugar Por una cabeza de un lentejón de un día de aquella coqueta y burlona mujer que al curar sonriendo el amor que está mintiendo quema en uno que era todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa